Ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas de 12 a 17 años. Entren con nosotros. Pido a los niños, jovencitos de 11 y 12 años, que sus papás estén bien casados por la iglesia y que vivan juntos, a que se informen para que entren con nosotros. Amados hermanos, hay tres personajes en el Antiguo Testamento de los cuales se dice que van a volver. Uno es el profeta. Moisés, al final de sus cinco libros, le dice al pueblo, va a venir otro profeta más grande que yo. Se refiere al Mesías. Y se habla del profeta Elías, que fue arrebatado al cielo. Se habla de un patriarca antediluviano, Enoch, que también fue arrebatado al cielo. Tres personajes que iban a preparar la venida de Jesucristo en el corazón de los hombres. En todo el mundo, en todos los pueblos. Y nos dice que volverán el corazón de los papás hacia los hijos. Cosa rara, porque generalmente los rebeldes son los hijos y no los papás, ¿verdad que sí? Normalmente los malcriados, los traviesos, los terribles son los hijos. Pero aquí dice al revés. Como que los papás son malos. Y volteará el corazón de los papás hacia los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene muchas aplicaciones. En primer lugar, ahorita, los papás, pues, ya no son cristianos. Ya no están casados por la iglesia. Ya no viven juntos. Cada personaje que vemos, pues, casi siempre es un fracaso en su vida. La muchacha malcriada, muchacha deshonesta, muchacha desobediente. Tal vez se casa o se junta, pero termina siempre en la soledad. En la amargura, en la tristeza, de ver que un proyecto de vida maravilloso que Dios le había preparado para ella, ella lo echó a perder por su culpa. Por irse a la cama, en vez de irse al altar. Por no cuidar sus pasiones, sus instintos, sus movimientos desordenados. Ahora, si vemos el fenómeno del aborto en todo el mundo, ¿quiénes son ahí los malos? ¿Los hijos o los papás? Dígame, los papás que matan a los niños. Si vemos el adulterio, la unión libre, los vicios asquerosos de hombre con hombre, mujer con mujer, ¿Quiénes son ahí los culpables? ¿Los niños o los papás? Los papás. Entonces, del cielo va a venir alguien. Y ya vino, dice Jesucristo, fue Juan Bautista. Y en la iglesia se repite la predicación de Juan Bautista. ¿Cuál fue? Arrepiéntanse, conviértanse, corríjanse, enderecen sus caminos para que reciban a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y entonces, los corazones de los padres serán buenos para sus hijos. Ya no los van a matar. Ya, perdonen la palabrota en español, ¿eh? Suena muy feo, en México sobre todo. Pero en España es muy normal, ¿eh? Los van a desgraciar. Pues sí, eso es lo que hace un padre y una madre con sus hijos. Por no dominarse, por no aguantarse. Por no estar cerca de Dios. Y los hijos sufren. Vamos a otro plano. En la Santa Madre Iglesia, ¿quiénes son los papás? ¿A quién le dicen ustedes padre? Al sacerdote, al obispo, al asobispo y al cardenal y al papa. Papa significa eso, papá. Y en este momento, en la iglesia, mis hermanos, hay malos pastores. Abundan. De un padre norteamericano, tomé un... Pues es un chiste americano, ¿eh? Se tienen que reír. Si no, no vale. ¿Ok? Había un niño que nació y no hablaba. Pasaron seis meses, no hablaba. Un año, no hablaba. Dos años, no hablaba. Y pues lo llevaron con el doctor y con terapeutas y psiquiatras y psicólogos, ¿no? Y el chamaco no hablaba hasta que ya tenía como seis años. Y un día, estaba la mamá y el papá y los otros hermanos, ¿no? Desayunando. Y a la mamá se le quemó la avena en aquellos tiempos. Cuando yo era niño, ¿eh? No había cornflakes, ¿eh? No, ese comenzó cuando yo era niño, ¿no? Se daba avena cocida, caliente en el desayuno, ¿eh? Con plátano, con fresas, con otras cositas, mermelada. Era rica. Pero si se quema la avena, pues no está rica. Y que el chamaco mudo va hablando y dijo una palabrota, ¿eh? ¡Esta vena es una porquería! ¡El papá, la mamá, milagro! ¡Ya habló, ya habló! ¡Habló el niño, lo abrazaron, lo besaron! La moraleja es esta. Te dije que tenían que reírse un poquito, ¿por qué? Porque miren, ese niño, toda su vida, seis años, ¿eh? La avena estaba rica. Todo estaba bien. No había nada mal. No tenía por qué protestar, ¿verdad que no? No. Pero ese día la avena estuvo mal y protestó. Bueno, es lo mismo en la iglesia. Los curas hacían todo bien. Los obispos, mi respeto a los obispos. Los arzobismos, los cardenales, eran santos, sabios. Grandes pastores, buenos pastores, apóstoles, llenos de Dios. Y el pueblo, pues estaba callado. No había problema. Pero ahora, ahora hay problemas. Y el pueblo está protestando. ¿Cuál es la protesta que hace el pueblo cristiano? De dos tipos. Una protesta mala y una protesta buena. Ahí les va. Y este sermón va dirigido, como siempre, a los cardenales, a los obispos, obispos, sacerdotes. Monjitas también. La protesta de los fieles cristianos contra los malos sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales. Es salirse de la iglesia. Se largan y no vuelven. Y así la iglesia perdió la mitad de sus fieles en América Latina. Y en Europa, el 90% de sus fieles. Esa fue la protesta. No, hombre. El padre habla de reciclar plástico. Eso se pasa en la misa. El padre habla de que qué guapos estamos, de que nos vamos a ir todos al cielo. De que somos los escogidos de Dios. Que somos muy guapos, muy guapos, muy buenos. Yo me largo. No, el padre sube muchachitas al altar. Y ahí brincan y saltan y esto y lo otro. El padre entra en una patineta. El padre trae el Santísimo Sacramento en un dron volando. El padre se viste de charro y canta canciones rancheras y toma cerveza. Se emborracha. El pueblo abandonó la iglesia católica, mis hermanos. Eso es un hecho. No es mi parecer, mi opinión. Es un hecho. Y contra los hechos no existen argumentos. Hay otra reacción. Que es buena, ¿eh? Ves un padre que se emborracha. No le das dinero. Porque tú sabes que tu dinero se lo va a gastar en cerveza. ¿Sí o no? Pues sí. En vacaciones. En un carro último modelo del año. En camisas de 200 dólares. Se lo va a dar a comer a sus perros. Tiene cuatro o cinco perros. Ahora va a ser la moda, ¿eh? Un presidente de un país tiene cinco perros. Pues ahora va a haber la moda. Todos van a traer perros. Bueno. Pero, ¿cuál es la solución? Esa no es la solución, mis hermanos. El Evangelio habla. Peca a tu hermano. Y nuestro hermano es el Papa. Nuestros hermanos son los cardenales. Nuestros hermanos son los arzobispos, los obispos, los sacerdotes. Son nuestros hermanos, ¿sí o no? Sí. Son padres, pero también hermanos. Peca a tu hermano, dice el Santo Evangelio. Habla con tu hermano y díceselo a él. Mire, Padre, usted anda en shorts. No debe andar en shorts. Usted anda en chanclas. Usted trae bigote. Usted fuma. Usted toma. Usted camina moviéndose todo el bote. Usted tiene amistades deshonestas, sucias. No lo haga, Padre. ¿Qué va a pasar? Dice el Evangelio. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, aguanta todo lo que te diga. O que te pegue. Pero ven con otros dos o tres y juntos, díganselo. Padre, venimos a decirle que no ande con esa mujer. O peor, que no ande con ese muchacho. Padre, venimos a decirle que no gaste el dinero en las cantinas. Padre, venimos a decirle lo que sea. Si no hace caso, dilo a la iglesia, a la asamblea, a la comunidad. Que sepan todos. Y si no hace caso, aléjate de él. Aléjate. Y consiguientemente, no le des dinero. Pecas tú. Por ejemplo, si viene un drogadicto a pedirme dinero. Y tú sabes que lo va a hacer para comprar droga. En vez de darle dinero, dale una torta, un taco. Dale comida. Pero no le des dinero. Se pudiera decir, si tú le das dinero, pecas. Porque sigue en su vicio. Una persona que está en pecado, tiene que enfrentarse. Tiene que chocar con la verdad, con la realidad. Darse cuenta que está mal. Si tú no haces eso, tú pecas. Lo consientes. Le aplaudes. Estás de acuerdo con él. Lo animas a que siga en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo iba con los pecadores. Sí. Con las mujeres malas. Sí. Pero para convertirlas. Para corregirlas. No tengo marido. Le dijo una. Sí, tienes razón. Porque tuviste cuatro, cinco maridos. Y el que tienes no es tuyo. Es de otro. ¿La corrigió así o no? Claro que la... Se enojó ella. ¿Qué le dice a las pecadoras? No vuelvas a pecar. Vete en paz. Pero no vuelvas a pecar. Los padres. El día de hoy, mis hermanos. Se han vuelto malos. Los padres de familia. Si es que se puede hablar de familia. Vivíamos los adultos, los grandes. Respecto a los chicos. Se han vuelto malos. ¿A qué viene Jesucristo en Navidad? A convertir los corazones de los padres hacia sus hijos. Si nosotros no queremos a los chiquitos, no vamos a recibir a Jesucristo. Él viene como un chiquito, como un niño, para que nos sintamos padres. Y él lo dirá. El que oye mi voz. El que cumple mis mandatos. Ese es mi madre, mi hermano, mi hermana. Ese es mi padre. En ese sentido, sí. Yo los animo, mis hermanos, a todos ustedes. A entenderme lo poco que les puedo decir. Cambiemos nuestro corazón. Dediquémonos a los pequeños. Yo le prometí a Dios ya hace tiempo. Dedicar mi vida a las religiosas chiquitas. A los seminaristas chiquitos. Para que sean sacerdotes santos y sabios. Misioneras religiosas santas y sabias. Ustedes también. Preocúpense de los chicos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.